hola que tal es mi gente de youtube soy yo rextor y estamos ya en una nueva partida de gta san andrés y bueno vamos a seguir haciendo el torneo este de las carreras y bueno estamos en downtown san fierro y vamos a hacer la que es bandito country que son 3000 kilómetros y vamos a ver que tal nos va bueno que nos va a ir bien todos sabemos que nos va a ir bien y bueno como pueden ver yo llegué a ultimo lugar como siempre tu vas en ultimo lugar porque lo peor que puedes hacer exactamente lo peor y lo peor que puedes llegar a hacer es llegar y empezar a chocar a los demás porque porque sencillamente al momento de tu chocar a los demás vas a perder esa obligación que vas a perder entonces lo que yo sugiero es que tu vayas por tu lado correcto por el buen camino y por el camino que te ilumina el señor entonces vas por el camino correcto y vas al primer lugar eso es todo porque si vas por el camino correcto que empiezas hacia el trampa que quieres volver a los demás que quieres destruir todos los coches que quieres no vas a fracasar la misión exactamente y ustedes saben que para para que nos den el logro supuestamente hay un auto normal para que nos den el primer el primer premio es exactamente llegar al primer lugar entonces tenemos que llegar primero por obligación ahí como pueden ver hay que coger las curvas porque si las cogemos mal vamos a equivocarnos y vamos a fracasar el punto es que no debemos fracasar y peormente chocar el auto o golpearnos o meternos en el camino incorrecto porque si no vamos al agua perdemos porque si no chocamos perdemos porque si no como vemos perdemos aquí hay que tener mucho cuidado entonces lo que les recomiendo es ir por el camino correcto y como nos guiamos por medio del mapa y además los checkpoints si vale mucho ya que miramos cuando tenemos puntos rojos sabemos que es la siguiente presidencia que nos toca entonces vamos y listo ya nos falta poco para llegar nos falta poco exactamente son tres mil kilómetros supuestamente pero no hay ni cien entonces todo nos va bien y vamos al siguiente situaciones y ubicación no 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 uff que ser que estuvo eso de que yo me quedé varado y sale el error desde luego más adelante por aquí exactamente aquí es el error desde luego algún día aquí me quedé volteado me quedé varado y resulté en el último checkpoint y eso fue un error fue un boctel un error un error un error un error un error entonces pasa pasa en la vida pasa en TNT pasa en todo lugar entonces ya estamos cerca del checkpoint final y voy primer lugar y exactamente un tiempo de 12 2 minutos con 14 segundos y ya falta un poco Dios el problema aquí es que si tú aceleras mucho este carro como es tan frágil es como un Ferrari es como un Ferrari si aceleras mucho te vas a no se va a estabilizar y vas a perder entonces ya estamos cerca y pasamos la calle y se acaba la misión entonces ya saben cual es el camino correcto ya saben como andar y bueno llegamos espero que me haya servido su directo y no olviden comentar y suscribirse en el canal hasta la próxima bye